hola soy mololo que tal estoy aquí en damasco que es una ciudad que el agua da asco si no te lo quieres creer ahora cuando me caiga otra vez va a ver como te lo crees antes me he caído al agua me he matado ese hombre parece tener prisa parece tener una inteligencia extraña va para arriba venga sube ya que me caigo me parto el cuello yo solo había visto un estandarte lo iba a coger y de repente me he caído me quedo pillado para arriba venga tú puedes ánimo ánimo desmond ánimo al taí me caigo porque hay una rampica y venga subo por aquí subir aquí arriba no ha sido no era lo bastante evidente me ha visto caerme tres veces y no estás coscado de que estaba intentando subirme aquí no es muy inteligente la gente de esta época el ladrón que dice quien chilla el caudillo sarraceno hizo que se pagara aquella mercancía donde ladrón que donde quien grita así que tamir le dio al hombre sus provisiones cuando terminó por ahí el caudillo sarraceno hizo que se pagara aquella mercancía mil veces lo que valía quien grita eso de ladrón ladrón no sé qué así que tamir le dio al hombre sus provisiones cuando terminó aparentemente puede interrogar a peña luego interrogar a quien sea hizo que se pagara aquella mercancía mil veces lo que va a coger esta atalaya y ya me voy a la casa de los asesinos a saludar a presentar mi respeto y a decirle hola y arriba atalaya que adonica damasco donde el agua da asco los soldados llevan casco me coñufro aaaah coña ha salido un mono de ahí pero los últimos negocios habían sido malos nadie parecía querer en jerusalén lo que él ofrecía voy a interrogar a ese señor porque puedo mírale es un tío con barba algunos dicen habla mucho habla mucho también se habrían revelado tal vez vencimos la batalla gracias a este hombre por qué hablas tanto por qué hablas tanto te estás jugando que te persiga un señor y te pegue una patada un puñetazo en la boca por hablar y hablar y hablar porque tiene barba habla tanto porque tiene barba te lo digo yo te lo digo yo cuando vas a es este es vas al escondite de la secta de los de los señores con barba que hablan mucho pero no yo sobreviviré yo sobreviviré a a la maldición de los señores con barba te voy a encontrar te va a partir la cara así mira así así y así y así y te agarro qué tiene barba tiene barba cuéntame qué está planeando sólo sé las historias que cuento nada más una pena no hay razón para dejarte vivir si no me das nada a cambio espera espera hay una cosa cuéntame últimamente están muy atareados están muy atareados pasando la fabricación de muchas muchas armas y qué son para Salah Hadid eso no me ayuda en nada y por tanto a ti tampoco no para escucha no hay grano ya son para otra persona los blasones que llevan las armas son distintos no los conozco sospecho que también apoya a otro pero no sé a quién al pato lucas venga eso es todo si 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 te he dicho todo lo que sabía entonces ya no te necesito ala mira que soy mala persona eh pero es que claro tenía barba y la gente con barba habla y habla y habla y habla hasta hacerme perder el juicio no lo puedo soportar más hablan tanto y tanto y tanto bueno bueno pues ya estamos otra vez otra vez en el tejado vamos a ver si encontramos la casa de los asesinos o si nos cruzamos con otra atalaya si ya hemos llegado a la casa de los asesinos está aquí mismo uy me he partido la rodilla ya no podemos seguir hola me alegro verte he entrado en la casa de un tío con barba ah ah y no tiene un símbolo sagrado de esos que se atraviesan los pies si hubieras oído lo que decían seguro que los habrías matado en el acto es muy posible si, si, si puedo entretenerme vengo a matar gente a ver la moqueta me atraviesa el pie un poquito solo pero ese trabajo es para los ya veo registra la ciudad averigua que está planeando y donde trabaja la victoria es muy casi casi y consigo poner el pie a través de la silla se gana la vida en el mercado negro así que deberías ir primero al barrio del zoco te sugiero que investigues estos lugares un pequeño zoco al nordeste de aquí un pequeño zoco una casa al este un jardines al norte un jardín al norte cuéntrate en ellos y averiguarás cosas sobre Tamí averiguarás cosas sobre Tamí cuándo acabe querrás que vuelva aquí si vuelve conmigo te daré el marcador de Al Mualim y tú nos darás la vida de Tamí como desees acuerda Altair si te ves en problemas y los ciudadanos se vuelven contra ti regresa a esta oficina hasta que pase la tempestad cállate la boca pero escucha si los enemigos están muy cerca la puerta seguirá cerrada hasta que los despistes lo has comprendido? si está todo claro cállate cállate me voy de aquí menos mal la maldición de los señores con barba me persigue he matado un señor con barba pero no ha sido suficiente eventualmente tendré que matar a todos los señores con barba va a ser la única manera de sobrevivir sin volverme loco 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 son muy muy discretos eh ahí con una fuente con el sello de los asesinos ahí puesto bueno que a donde tengo que ir ahora? a ver vigilantes reto del informador salvar a un señor yo robarle algo a alguien pues tendré que hacer ahora cosas de estas no? salvar a un señor de camino a bueno ahora mismo la traya primera que nos urge es esta pues está en medio joder chaval apártate de mi camino paga por tus pecados ande vai coña que haces? no te escaparás de mí hala ya te he salvado, me ha costado eh? no que si, que si, que gracias gracias cárate la boca, vete por ahí Nada, nada Circulen, circulen No hay nada que ver aquí, oiga Nada que ver aquí Uep, arriba, uep, arriba Trulip, pim, pim Esa es la atalaya a la que quiero ir ahora Uy Uy Casi me escocho, froncio Aaaaaah Llegar arriba Señora, esa señora siempre está con la misma pregunta ¿Qué pretende? ¿Qué pretende? ¿Qué pretende? Es evidente lo que pretendo Llegar arriba Estoy buscando el sitio más alto Para poderme tirar Me gusta tirarme de sitios altos A ver si me parto el cuello Porque no aguanto más a la gente con barba Que me habla y me habla y me habla Ahí No, 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 no Eso Esto vaya a desgraciar tú solo Arriba, arriba Venga, tú puedes Ah, ya hemos llegado Muy bien, muy bien Ay, pobrecito Venga Ala, mira que bonita Damasco La ciudad en la que no hay vascos Cuatro de nueve Atalayas del barrio pobre Me suicido Coña, pues no me he matado Coña, mira un mono ha salido de la nada Otro Venga Tú, muere Tú Ala, vete por ahí Me has salvado Me has salvado Sí, te he salvado He sido yo, he sido yo Muy bien, muy bien Vale, a ver ¿Quién es este que dice aquí cosas? Figonear Hurtar Tendré que hacer todas esas cosas, ¿no? Vamos a figonear Vamos a figonear Venga, todos los objetivos Todos los elementos Objetivos Objetivos Figoneo tal y cual Objetivos opcionales Todos los objetivos A figonear ¿Para dónde? ¿Qué ha ocurrido aquí? Nada No sé Yo no estaba Yo no estoy No sé Terrible, terrible Oye, has matado un señor Y aquí hay un mono que sube por los tejados Podrá, tendrá relación Nah, que va a tener relación, hombre No va a tener relación Tortería, dice Tortería, dice Tú sí Ala Ha caído un mono de la nada No pasa nada Anda despacito No pasa nada Me voy a sentar aquí No les importa a ustedes Me voy a sentar aquí, ¿eh? Yo le voy a intentar espiar a alguien de por ahí A este Te escucho Te digo que son ratas No, son niños Los estoy oyendo, Rey Ratas o niños Ninguno es bueno para el negocio Todo ese ruido Pues alguien tiene que subir a esas vigas Y limpiarlas Me pregunto cómo habrán subido Seguramente has ido por el patio central Veniremos a la guardia que he hecho un vistazo Ah, están demasiado ocupados Sacando brillo a las botas de su amo ¿Qué he aprendido? Que es posible acceder a las vigas que ocupan el patio central Muy bien, muy bien Lo he aprendido yo solico, ¿eh? Yo solico Aquí hay otra tala ya A por ella ¡Uep! Eh, me he quedado ahí ¿Por aquí puedo ya? No Ánimo, tío Tú puedes trepar Eso Eso Muy bien Tampoco me estás ayudando ahora ¿Por qué quería alguien hacer eso? Es que me pica mucho detrás de la espalda Ahí detrás del brazo En las canillas En el lomoplato Detrás del lomoplato me pica un montón Y la mejor manera de rascármelo es trepar por los edificios Ya ves tú Qué cosa, ¿verdad? Que no te había ocurrido Ah, pues me parece un buen motivo para trepar los edificios A mí a veces me pica un poco el sobaco y fastidia mucho ¿Lo he visto? ¿Eh? Pues ya sabes por qué Que trepo y escalo y tal Hala, hala, para arriba Venga Venga Tú puedes Tú puedes Ánimo, Altaí Yo no sé por qué la gente le tiene tanto cariño a Altaí Si es una frustración de señor Estoy aquí cagando en lo alto Le cae a la gente de abajo y dice Hala Me ha caído una caca de mono ¿Tendrá que ver con el mono que hay ahí subido a lo alto a la torre? Nah ¿Qué va a tener que ver, hombre? ¿Qué va a tener que ver? Vale, ¿qué tengo más cerca ahora? ¿Qué tengo más cerca ahora? Es que tengo Aquello está en el culo del mundo y para allá atalayas Pero eso me pilla mal Voy a ir aquí Al reto del informado Carrera por los tejados Pues eso habrá que hacer Espera Regresa con el jefe De la casa de asesinos Ah, vale Pues eso hago ahora Venga La gente aquí que se lleva fatal Si crees en mengano Te odio a todo el mundo Si crees en cetano Te odio a todo el mundo Si no crees en nadie Te odio a todo el mundo Si llevas barba Habla y habla y habla y habla Y te odio yo Básicamente A para abajo Me he quedado Me he quedado ¿Y ahora qué? Joder Me ha dado un hipo ahí Pero fuerte Uy Oye, he descubierto algo Que si estaba aquí hace un rato Ahora me dijiste Ahora dame el marcador Lo primero es lo primero Dime que sabes Tamir dirige el zoco De Al-Sala Gano una fortuna Vendiendo armas y armaduras Tienen muchos colaboradores Herreros Comerciantes Prestanistas Es el mayor traficante De muerte De estas tierras Ya está Ya te lo he dicho Mira La moqueta me pasa Atrás de del pie Mira Tu plan parece Bastante sólido Puedes proceder Ala Ala Me da una chuleta Con esta chuleta Ya puedo matar al señor Vale por un asesinato Que se haga la voluntad Anda que no he matado gente Si que me diré Para que estés preparado Que ya me voy Que me deje en paz Ya, ya te has callado Ya te has callado Déjame irme Que tienes que hacer El numerito Y hacer posturitas Te has callado Deja que me vaya Avanzando la memoria A un bloque más reciente No más Ala ya Me he echado una siesta Me he echado una siesta Y me voy de aquí Os pique un pez Venga ¿Cómo que va a la pique un pez? La pique un pez Una frase hecha La pique un pez No, no, no Tú lo que quieres decir Es que te la pique un pollo No, hombre, no El pollo es Te folle un pollo Te folle un follo Que no, hombre Que no Que esto es Te la pique un pollo Y te folle un pez Aquí hay menores Que ven la serie Tú lo sabes, ¿no, Chenchu? ¿Y qué pasa? ¿Que tú no dices Ninguna palabrota nunca o qué? Yo las palabrotas que digo Son básicas y necesarias Para Joder Ya voy yo Parece mentira Tiene uno que Tiene uno que encargarse de todo Oye, a mí no me pegues tú Te pego yo En este El sistema de combate Es distinto a todos los demás Assassin's Creed Y a raíz de eso Estoy despistadísima La verdad Ala, ya te he liberado ¿A quién he liberado? A esta ¿A ti te he salvado? ¿A quién he salvado? A ti Oye, sí Oh, me has salvado Sí, te he salvado Un instante más Y me habrían raptado De verdad Te habrían raptado Te debo la libertad Estranjera Muchas gracias No hay de qué Te la puedes quedar, ¿eh? No la quiero panar Hola ¿Qué tal? Uy, mira, un muerto ¿Dónde habrá salido? Eh, me lo quedo Oh, Dios mío Mirad todos Están saliendo unas chirivitas azules Para la ciudad Ya se han pasado ¿Qué sería? Era un rayo Si aquí no llueve nunca ¿No ves que esto es Damasco? La ciudad que siempre apuesta A dar de bastos ¿Para dónde voy ahora? Para arriba Venga Venga, muy bien, muy bien, muy bien Para arriba Uy, 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 uy Uy, uy Por aquí tendrá que ser, ¿no? ¿Y ahora qué? Uy Ya estoy aquí Memoria del antepasado Sincronizada Grabando Muy bien ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Weh? Abajo Hola Pues la verdad es que no No tengo un chavo Me gustaría mucho activar mi Mi vista de asesino ¿Cómo era? ¿Quién habla? Ahí viene Por tanto, yo le he fallado a mi cliente Necesitamos más tiempo Esa es la excusa Que pondría un vago incompetente ¿Tú lo eres? Sí Pues a mí sí me lo pareces Ahora dime ¿Qué piensas hacer para solucionar nuestro problema? Tiene perilla Pero aún así se considera barba y habla mucho Ahora No veo otra solución Los hombres trabajan noche y día Pero tu cliente exige mucho Y ese destino Es una ruta peligrosa Bueno, ¿qué? ¿Te está gustando la serie? ¿Te está gustando la serie? Dale en Me Gusta Bueno, decírmelo en los comentarios Agradezco mucho que comentéis Por favor, comentad más Muchas gracias por ver mi vídeo Hasta luego